Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Raquel y esto es Puntadas de Moda. Hoy os traigo un Do It Yourself muy de diciembre para empezar la campaña de Navidad y es que como hice el año pasado os muestro una versión del típico calendario de Adviento. Creo que es algo muy guay ya que cogemos una tradición que hacemos año tras año y nos la hacemos nuestra, nos la hacemos Do It Yourself. Además veréis que es súper low cost, rápido de hacer y es perfecto para hacerlo con niños un día cualquiera. Además con este proyecto participo en un concurso de Handbox que es un concurso abierto así que si vosotros también queréis participar podéis hacerlo y veréis que si entráis en el hashtag de Instagram, a ver que lo mire, hashtag Adviento Handbox 2018 veréis allí todas las propuestas de las participantes y es un buen sitio para encontrar nuevas ideas y ver que está haciendo la gente y también por si queréis animaros a participar podéis. Así que como ya no hay nada más que comentar, vamos a ello. Los materiales que necesitaremos serán 24 globos de los colores que queramos, pintura o esmalte de uñas para pintar los globos y todo aquello que queramos meter en los globos, ya sean caramelos, confetis, todo lo que queráis. Una vez tengamos los materiales debemos de ir rellenando los globos. Las piezas más grandes tenemos que ir metiéndolas una a una y a mano, pero el confeti podemos utilizar un embudo como veis en las imágenes. De esta forma se hace súper rápido. Cuando los tengamos todos rellenos nos tocará demostrar nuestra capacidad pulmonar. Toca inflarlos uno a uno. Con los 24 inflados podemos empezar a pintar los números del calendario y a decorarlos según nos guste. Una vez estén todos secos toca la colga. Colgarlos en un sitio visible y que tenga fácil acceso ya que tendremos que irlos explotando cada día uno a uno. Podemos crear una guirnalda, colgarlos de alguna estructura, esto ya es a gusto de cada uno. Y podemos utilizar motivos de decoración navideñas para darle más ambiente. Y aquí veis ya el calendario de adviento listo para empezar la cuenta atrás a la navidad. Solo quedará empezar a explotar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!